Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo de maravilla. Vamos a ver entonces, para aquellas personas que es la primera vez que me ven, mi nombre es Carmen. Las lecturas que hago son lecturas para el amor y para el desamor solamente. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos a ver entonces qué te quiere decir tu personita especial. El amor, si se quiere, si no tienes amor, vamos a ver qué hay acá. Mmm, estoy notando aquí muchas cosas. Mira, esto está de maravilla, Géminis. Déjame decirte, tengo buenas noticias para ti. Sinceramente, hay buenas noticias para ti. Fíjate, te cuento, te comento, te digo. Esta es una persona que donde quiera que esté, no está tranquila, no está feliz donde está. Ponle tú que sea una persona que ahorita tenga a alguien. Por ejemplo, puede ser que sea tu caso, que esta personita tenga a alguien. Te voy a decir, te voy a concretar que no está cómoda, no se siente bien. No está recogiendo quizás lo que había estado sembrando en un pasado. No lo está viendo, no lo está palpando. Quizás porque a lo mejor te está comparando con esa persona con quien está. Probablemente creía, quizás, que podía, como te digo, si fue que te cambió por alguien, vamos a ponerlo en el supuesto negado que haya sido así, que te haya cambiado por alguien, ¿no? Que lo veo así como, o sea, lo digo muy feo, ¿no? Pero puede ser, porque casos vemos. Y entonces, ahora se está dando cuenta realmente esta persona que en verdad no es realmente lo que estaba, lo que aspiraba. No era lo que realmente quería. Todo se le cambió. Pero pensó que de repente a lo mejor te podías haber estado cambiando por algo mejor, por alguien mejor, honestamente. Pero resulta que se le vino todo, se le volteó la tortilla. Como que la arepa se le volteó, como que se le volteó ese balde de agua y le cayó encima. Entonces, ahora, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que su corazón está ahorita muy oprimido. Es ahorita una persona que en este momento y quizás más adelante, estoy hablando desde el presente en adelante, es una persona que se verdad se está oprimiendo y se está autobloqueando, porque en verdad no sabía lo que le podía estar esperando. Ahora no haya cómo volver a entrar. Está en una tristeza total esta persona. Si quisiera, de verdad, te ve celebrando con esa persona, se ve celebrando contigo. Pero es verdad que hay que ver una cosa. Está difícil, ¿no? No es tan fácil dejar a un Géminis y luego que ese Géminis olvide todo. Eso está difícil. Yo digo que es uno de los signos más complicados a la hora de una vuelta, porque no olvidan tan fácil. Entonces, ahora veo que esta persona está muy triste, mi querido Géminis, aunque la reina de bastos está hablando y está como diciendo, aquí hay muchísimas posibilidades. Aquí las cosas se pueden arreglar. Aquí habrán algunos Géminis que quieran arreglar esta situación o que quieran aceptar de nuevo a esta persona. Y definitivamente, Géminis, te lo tengo que decir claro, esta persona no tardará mucho para que realmente pueda volver otra vez o tenga que volver. Solamente necesita descongestionar su corazón o desbloquear su corazón para entonces entrar en una nueva relación contigo. Así que ahí estoy notando. Y la reina de bastos me está dando la garantía, yo diría, me está dando como la garantía de que las cosas sí se van a dar. Es una relación que va a lucharse o es una persona luchona que va a empezar a darle a querer entrar contigo en la relación y que no se va a dejar tan fácilmente. Así que yo no sé. Eso depende de ti, mi querido y adorado Géminis. Realmente, la decisión que tú vayas a tomar es solamente tu decisión. Y de verdad, si lo noto, porque estamos hablando de esa persona justamente, su pensamiento, su actuación, lo que siente, lo que piensa, lo que va a hacer. Y sí que te lo digo que esta persona va a tener el convencimiento de tener que regresar, porque la carta del juicio le está hablando que está bastante triste esta persona. Una persona que de verdad se equivocó de todas, todas, y ahora está dándose cuenta de los resultados. Pero será verdad que va a ser todavía, será estar a tiempo, diría yo, de volver otra vez a esta persona. Habría que verlo. Vamos a ver aquí qué te dicen las cartas. Mira, mira esto. Comienzos de amor. Guau, mi querido Géminis, aquí estoy notando que puede ser que haya un comienzo otra vez de amor, como que empieza otra vez esa cascada de la pasión, del amor, de los sentimientos a darse. Y es entre dos personas. Ahora, la gran pregunta sería, y eso te lo voy a dejar a ti, mi querido Géminis, ¿será una persona nueva la que viene ahora con este comienzo de amor y que la reina de basto lo está diciendo, lo está hablando? ¿Será eso? ¿Será así? Porque aquí estoy viendo también como que alguien se vuelve a arriesgar a algo, se arriesga a la relación. Aquí estoy notando a alguien que también se quiere arriesgar. Entonces, yo podría notar, yo podría ver que quizás a lo mejor esto es, bien sea que sea del pasado, que quiera venir nuevamente esta persona cuando se termine de desbloquear porque está bastante triste. O puede ser una persona del futuro. Lo que pasa es que aquí lo que se tiene que definir es lo que tú sientas o lo que tú pienses. Entonces, si esta persona va a regresar, eso tenemos que tenerlo claro, ¿ok? Estos días no hay discusión. De esto no tenemos más nada que discutir. Esta persona va a regresar. Ahora, la segunda parte es, si tú vas a aceptar a esta persona del pasado otra vez para comenzar otra vez con un amor o, por el contrario, tú vas a buscar una nueva ilusión y vas a arriesgarte quizás con alguien que realmente no conozcas, alguien nuevo para ti. Eso es algo que solamente te lo dejamos a ti. Vamos a sacar aquí una cartica para ir finalizando a ver qué te quieren decir. Uf, los mensajes que puedan venir acá para ti, mi querido Géminis, ya antes de finalizar con esta lectura. Vamos a ver qué te dicen. Se cayó esta. Dos cayeron. Y dice, mira, luchará por esta relación. La clave es la lejanía o la lejanía era la clave. Lógicamente, aquí se está notando rápidamente que esta persona bloqueada y todo está luchando o va a querer luchar por la relación. Eso es fijo. Y te demostrará con hechos lo que siente por ti. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Escoge realmente qué es lo que tú quieras. Si te resuena el hecho de esperar a esta persona, bienvenido sea a esta lectura. Si realmente te resuena es que es una persona nueva, bienvenida también a esta lectura, porque realmente también podría suceder. O sea que ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. Géminis, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.